Por grupos de productos y servicios, lo más inflaccionista del año pasado fueron transporte con una subida del 5% y las bebidas alcohólicas y el tabaco, que registraron un alza de más del 4%. Las subidas se hicieron patentes en 2011 en la vivienda, el ocio y la cultura, seguidas de alimentos, bebidas no alcohólicas y enseñanza. El vestido y el calzado solo subieron un 0,6%. En la otra cara de la moneda están los productos que bajaron su precio. En esta parte se encuentran los precios de las medicinas, con un 3,1% de bajada, y las comunicaciones, con un 1,6%. Especial Atención merece el pasado mes de diciembre, donde las subidas mayores de precios se registraron en ocio y cultura, muy por delante de los alimentos. Sin embargo, en ese mismo periodo, bajó el vestido y el calzado, la medicina y el transporte mantuvieron su coste el alcohol, el tabaco y la vivienda.